¡Hey! ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Un Día a la Vez a través de OVM Radio La Primera. Comenzamos esta hora de información, hora de oración, hora de reflexión. Estamos en nuestros últimos capítulos de nuestro programa y súper agradecidos con Dios por la oportunidad que nos ha brindado por más de dos años de hacer este programa precisamente a través de OVM Radio, esta emisora digital con audiencia global a través de nuestra señal de OVM y utilizando las plataformas de la emisora www.ovmradio.com, nuestro podcast, nuestro canal de YouTube y por supuesto Facebook que nos permite transmitir también esta señal y que obviamente lo hacemos con mucho cariño y este programa queda grabado para muchas personas que después en el transcurso del día, del año, del mes, por ahí investigan a ver qué está pasando en las redes y se encuentran estos videos que esperamos sean de mucha bendición. Nosotros estamos agradecidos como siempre porque Dios nos permite estar conectados todas las tardes y podemos nada, orar, tener temas de interés para nuestra familia de OVM Radio. Recuerden siempre visitar nuestra página de la emisora para que conozcan más acerca de los programas que tenemos y si nos visitan a través del canal de YouTube, tocan la campanita, cuando se suscriban gratuitamente, pues van a poder ver todos los otros programas y videos que tenemos en la emisora. Cubrimos los eventos más importantes que hay en Miami, por supuesto, un equipo de trabajo maravilloso está haciendo parte de OVM Radio. Nosotros, desde que comenzó la pandemia, 14 meses llevamos transmitiendo desde casa. En este caso, yo, porque la emisora está en Miami y los demás están viviendo en Miami. Así que yo sigo trabajando desde casa y también le doy gracias a Dios porque me he podido guardar, me he podido cuidar y he estado acá acompañando a nuestra audiencia, que como yo, muchos han estado en cuarentena, muchos han estado guardados, muchos han salido a ratos, pero vuelven otra vez y los guardan porque la pandemia no ha dado, obviamente, motivo para respirar tranquilamente. Todavía estamos bajo alerta, estaba leyendo hace un momento las noticias en Miami, nuevos casos, nuevos muertos y la verdad que tenemos que seguir con mucha precaución cuidándonos, cuidando a los demás. Si tú, por lo menos, como siempre estoy en mi campaña, no crees en las vacunas, por lo menos ponte un tapabocas y no arriesgues la vida de otros y tampoco la tuya ni la de tus seres queridos. Esto es todo lo que tenemos que hacer, cuidarnos, mantener distanciamiento social, lavarnos las manos, desinfectarnos las manos, usar un tapabocas cuando estamos en lugares públicos y, obviamente, si tienes la oportunidad, crees en las vacunas, vacunarte. Se ha comprobado que el vacunarse completamente evita que puedas morir a causa del COVID-19. Está casi a un 100% comprobado que las personas que se vacunan, aunque les llegue a dar el COVID, no terminarán gravemente enfermos como para causa de muerte. En cambio, si no te vacunas, pudieras estar expuesto a enfermarte gravemente, sobre todo si tienes enfermedades preexistentes, si sufres depresión arterial, estás en sobrepeso, tienes problemas de asma, tienes problemas de diabetes. Serían una de las causas que pueden llevarte a un hospital y, ¿por qué no?, a un ventilador. Y si no corres con la buena suerte, pues poder morir en un hospital. Eso es lo que hemos visto en millones de casos. Por eso, nuestra campaña sigue siendo la misma. Hay que cuidarse. La pandemia no ha terminado y, aunque veamos gente a nuestro alrededor, irresponsables, gente que ya no se cuida, ese no es nuestro caso. Ahora, personas que están totalmente vacunadas en la misma casa o en una misma reunión pueden sentir un respiro y una tranquilidad. Así que esa es una de las razones por las cuales mucha gente se está reuniendo ahora en las familias porque ya están vacunados y se pueden dar ese lujo de poder llegar a una reunión de pocas personas. Quizás no estamos hablando de tantas, pero con la tranquilidad de que por lo menos en ese círculo están todos protegidos. Y otro consejo para terminar este pequeño segmento. Si crees en las vacunas y ya comenzaste con una vacuna, te sugerimos fuertemente que te pongan las dos vacunas que necesitas. Hay algunas vacunas que solamente necesitan una sola dosis. Acá en Estados Unidos estamos hablando de la vacuna Johnson & Johnson, que necesita una sola dosis. Pero cuando hablamos en Estados Unidos de vacunas como Moderna, como Pfizer, necesitan dos dosis de las vacunas. Así que si te pusiste una vacuna hace tres meses y no volviste, lo más probable es que perdiste el impulso de ser inmunizado. Así que bueno, quería dejar esto claro porque todavía mucha gente pregunta, mucha gente no sabe si se vacuna, si no se vacuna. Por cierto, quiero darle un saludo y vamos a orar por ella, a nuestra querida Normita, allá en Córdoba, Argentina. Ella era resistente al tema de las vacunas, le daba muchísimo miedo tener algún tipo de reacción, no creía mucho en el tema de las vacunas. Después de ver a varios de sus seres queridos enfermos de COVID e incluso morir, ella ha tomado la sabia decisión de vacunarse y mañana se va a vacunar allá en Córdoba, en Argentina. Así que nuestro abrazo llega hasta ti. Estamos seguros que vas a estar súper bien. Vamos a orar hoy por ti para que el Señor mañana te acompañe. Es normal sentir un poco de miedo. Es normal porque esto es nuevo, nuevo para todos nosotros. Es la primera vez que nos toca una pandemia, es la primera vez que nos toca vacunarnos, es la primera vez que vemos tanta gente morirse de algo así en cantidades abundantes. Entonces, es lógico. Pero tenlo por seguro que lo que puedas llegar a sentir, sea dolor de cabeza, mareo, de pronto escalofrío, incluso fiebre, es normal. No te asustes si llegas a tener algún tipo de síntomas. Hay personas que hasta la cama han terminado, pero no en un hospital, en la cama de su casa, mientras se recuperan. Y según dicen los expertos, estas vacunas cuando traen esa reacción solamente dura 24 horas. Así que probablemente pases unas horas con esa maluquera, como decimos, pero ya al otro día, probablemente a los dos días, te sientas mejor. Claro, como toda regla tiene sus excepciones. Hay personas que han sido vacunadas y han tenido una reacción más fuerte. Han durado hasta una semana sintiéndose todavía regular. Nada va a ser peor que enfermarse de COVID y estar en un hospital. Entonces, tengamos esta bendición de los que creen en las vacunas. Vacunarse totalmente. Vacunarse totalmente significa ponerse las dosis recomendadas. Ahora, si te pusiste una sola vacuna y no volviste, entonces prácticamente perdiste la oportunidad de ser inmunizado. Tienes que volver a ponerte en contacto con las autoridades sanitarias y preguntar en ese caso qué pasó. Quizás estuviste de viaje, te enfermaste, no pudiste cumplir la cita. Hay que llamar y averiguar para que puedas seguir tu proceso y obviamente no quedes, como digo yo, medio vacunado, sino que lo hagas bien por tu beneficio, por tu bien y el bien de todos los que te rodean. Así que quería comenzar nuestro programa con esa exhortación. Hoy es miércoles ya 2 de junio para el año 2021. Va pasando el tiempo supremamente rápido. Este tiempo de calor es un tiempo en que pudiera incluso aumentar el peligro de contagios. ¿Se acuerdan cuando llegó el frío, que decían que el frío iba a ayudar a que las personas estuvieran un poco mejor, más tranquilos? Bueno, hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora que salimos a vacaciones, que quizás vamos a estar en lugares públicos, parques, playas, piscinas, siempre con precaución. Y por supuesto, orándolos unos por los otros para que Dios nos siga protegiendo. Hoy vamos a leer el Salmo 32, un Salmo precioso que está hoy aquí en nuestra agenda para que lo leamos y, bueno, podemos gozar lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. Y también recuerden que después de la oración, inmediatamente leemos la reflexión que viene por parte de Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Comenzó como el reto del día, pero esta última semana de programa estamos honrando a Cabullita por haberse inspirado y haber escrito cosas tan bonitas. Y la estamos colocando más temprano, no al final del programa que siempre salíamos corriendo. Esta vez lo estamos leyendo con calma. Dios está hablándonos a través de esos ejemplos que ella utiliza y estoy segura que hoy no va a ser la excepción y que Dios nos va a hablar precioso a través de las palabras que ya le puso a Cabullita. Más adelante ella va a estar compartiendo esa reflexión, el reto del día, acá en el chat del programa para que ustedes lo puedan leer con calma. Si quieren copiarlo, llevárselo, solamente denle crédito a Cabullita Giraldo. Así que está precioso, yo ya lo leí. Gracias por lo que me corresponde de lo que escribiste. De verdad que es un honor siempre poder orar por los demás. Mi Barbie, un abrazo para ti. Hasta Cape Coral. Saluditos a Normita hasta Córdoba, Argentina. Rosita Díaz en Miami. Yerinelda Esteves hace presencia también en esta tarde. Y tenemos otros oyentes que vamos a saludar un poquitico más adelante. Este mes de junio es el mes de celebrar a los padres. Ya todo el mes de mayo estuvimos celebrando a las mamás. Muchos recordaron a sus madres que ya no viven. Otros estuvieron felicitando a sus mamás, honrando a sus mamás, saliendo con ellas, regalándolas, consintiéndolas. Ahora le toca a los padres. Todo este mes de junio es el mes de honrar a nuestros padres. La Biblia nos enseña que para que nos vaya bien en la vida tenemos que honrar a nuestros padres. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y de aprender. A honrar al papá y a la mamá. Muchos dirán, bueno, mi papá ya se murió, o mi papá no fue muy bueno conmigo, quizás me abandonó cuando yo era niña, o abusó de mí, o simplemente me dejó criando con los abuelos, con un tío. Y tienes ese dolor, ese resentimiento, no has podido perdonar. Bueno, yo creo que es muy importante que empieces a sanar tu corazón. Ya es tiempo de sanar esas heridas. A veces nosotros no entendemos muchas cosas que nuestros padres hacen o que hicieron, pero la verdad es que nuestros padres tampoco nacieron con un manual de instrucciones de cómo ser buenos papás. Esto es una cosa que se aprende en el camino. Yo no juzgo a mis padres por los errores que cometieron con nosotros. Los entiendo, eran otros tiempos, eran otras formas de educar, pero bueno, ya por lo menos mi papi ya partió con el Señor, murió siendo creyente. Y mi mami que está con vida, pues es una mujer que ha cambiado muchísimo en su carácter y en las cosas como ella era antes, por su carácter, por su temperamento, por su origen, que era de sangre alemana. Mi mami es hija de un alemán, pues fue muy fuerte con nosotros, castigos severos, pero ya nosotros la perdonamos, la amamos, entendemos que fue la manera en que ella fue criada y por supuesto, pues lo pasó con nosotros los hijos. No quiero decir que fue una mala madre, muy buena mami, pero obviamente nos apretaba muy fuerte el cinturón para que nosotros camináramos derechitos. Y con todo eso nos desviamos algunas veces y cometimos algunos errores los hijos. Así que vamos a perdonar a esos papás que quizás se equivocaron y si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo no vamos a perdonar a nuestros padres? Y si tú y yo queremos que nos vaya bien acá en la vida, que nos vaya bien aquí en la tierra, tener largura de años, dice la palabra que tenemos que honrar a nuestros padres para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Así que esa es una tarea para los que todavía tienen a sus padres con vida. Los que ya no tienen a los papás, pues seguramente estarán recordando, ay, bueno, si yo hubiera podido hablar más con él, hubiera pasado más tiempo con mis padres, los hubiera perdonado en vida, ahora no tuviera estas heridas o estas cargas que tengo. Pero bueno, nunca es tarde para que hables con Dios y puedas descansar en él y ya liberarte de esa carga, de ese rencor que ya no vale la pena, porque si tu papi o tu mami ya murieron, ¿de qué vale estar con ese resentimiento? No lo puedes llevar a la tumba, tú también tienes que soltar eso, perdonar y liberarte, porque eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Nuestra linda Miami ha tenido solecito y también un poco de lluvia esta noche. A partir de las 10 de la noche, aguaceros fuertes llegarán a la capital del sol, Miami, que está con 81 grados, 75 grados esta noche. Para mañana esperan un 70% de probabilidad de lluvia, 82 la máxima, 77 la mínima. Para nuestros oyentes hermosos en Orlando, ciudad que estaré visitando este próximo fin de semana, tendremos 88 grados, 72 esta noche. Mañana un poco de calor, ya no el calor asfixiante que tuvieron hace un par de semanas que llegaba hasta los casi 95. Estarán 88, algo fresco en las noches, 73 con temperaturas bastante agradables. Y nosotros aquí en Little Rock, Arkansas, en la parte sureste del país, estamos con 73 grados, 63 la mínima. Y como ven, todavía con luz, sol allá afuera. Ha llovido bastante, se espera mañana un día precioso de cielos despejados, mucho sol y después unos buenos días de lluvia. Así que nada, aquí estamos viviendo esta entrada del verano, que por supuesto trae esas olas de calor y todavía medio fresco. Y aquí anoche hubo amenazas de tornado. Las alarmas sonaban en el televisor, en los celulares, las alertas de probabilidades de tornados, porque esos tornados son muy propensos en esta área y en este tiempo del clima. Igual en Miami y en otros lugares ha habido amenazas de tornados por lo mismo. Estamos con esas temperaturas todavía entre frías y calientes, que es lo que hace precisamente que se formen esos tornados. Así que muchísima precaución. Desde ayer comenzó la temporada de huracanes, se extiende hasta el 30 de noviembre. Ya en nuestras páginas comunitarias, como Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad, en Facebook, ya coloqué la lista de lo que se necesita en esta temporada de huracanes. Sobre todo si eres nuevo en Estados Unidos, estás recién llegado, es la primera vez que vas a vivir en un lugar donde hay amenazas de huracanes, bueno, pues tienes que estar preparado. Ya la lista está disponible. Solamente tienes que unirte a nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Que por cierto, aunque este programa termine el próximo viernes, nuestro grupo comunitario seguirá funcionando. Seguiremos colocando muchas cosas que tenemos siempre para toda la comunidad latinoamericana. Hablando del reto del día, nuestro reto continuará en Historias de Impacto. Aunque este programa termina este viernes, vamos a continuar con OVM Radio haciendo nuestro programa Historias de Impacto, que comienza la tercera temporada en el mes de julio. Y en ese programa tendremos una mini, un mini reto del día. Digo mini porque el programa es mucho más corto que este. No nos podemos extender para leer la reflexión y analizarla y comentar. Entonces ya hablamos con Cabullita y ella va a hacer un esfuerzo para escribirlo mínimo, una mini enseñanza, una mini reflexión, un mini reto. Pero la idea es que pueda seguir con nosotros porque nos encanta tenerla en el programa y nos encanta todo lo que escribe. Así que besitos para nuestra querida Cabullita Giraldo, también para Claudita Ladrón desde Bogotá. Un abrazo para ti, para Luisa que acaba aquí de aparecer, para Ednaldo en Brasil. Un abrazo también para ustedes allá en Brasil. Bueno, donde se va al fin, ¿hay Copa América en Brasil o no hay Copa América? Porque estaban con el dimi direte. Primero era Colombia y Argentina. Después Colombia no pudo ser sede de la Copa América por la violencia y por todas estas cosas que han pasado en nuestro país. Argentina tiene muchísimo contagio de COVID y sin embargo están hablando de llevarse la Copa América a Brasil que tiene también problemas gravísimos de COVID. ¿Cómo lo van a manejar? No sabemos, no sabemos, pero ojalá que Dios los ayude y les dé sabiduría. Vámonos a la palabra, a ver qué dice hoy este precioso salmo que vale la pena leerlo en su totalidad. Y dice lo siguiente, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Estábamos hablando hace un momento de la importancia de perdonar. Nosotros no somos quien ni para odiar a alguien ni para no perdonar. Nosotros hemos sido perdonados por Dios. Él ha perdonado nuestras faltas, nuestros pecados. Y eso es el mejor ejemplo que tú y yo podemos tener de cómo si Dios perdona nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? De hecho, la gente que reza el Padre Nuestro todos los días, hay una parte del Padre Nuestro que repiten y que probablemente no están haciendo caso a lo que dice esa oración. Y es, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es una realidad, pero no es para repetirla en una oración, en un rezo. Es para ponerlo en práctica. Entonces, retomamos nuestra lectura. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y aquí dice en la oración, tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia con cánticos de liberación. Me rodearás. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seréis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá en el impío, más el que espera en Jehová, escuchen bien, le rodea la misericordia. Los que esperan en Jehová, les rodea la misericordia. Alegrados en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Miren qué hermoso salmo. Guárdenlo por ahí en un papelito. Escríbanlo por ahí en una servilleta, aunque sea en una hojita. Y cuando tengan tiempo, vuélvanlo a leer, porque está precioso. Aquí hay muchas promesas que Dios está dándonos a nosotros y nos está poniendo un ejemplo bien práctico. No seamos como las mulas, no seamos como los caballos, que si no tienen dirección, se van por donde ellos quieren y no se nos acercan a nosotros. El caballo se acerca porque tú le vas a dar comida o porque sencillamente tú le has colocado una silla y lo traes y lo manejas, pero nos compara Dios con esto para que nosotros no tengamos ese desfreno en la vida, sino tengamos un freno llevados y guiados, obviamente, por nuestro Dios. Y dice al final, Alegrados en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. Lindísima, lindísima la palabra y con esa reflexión hermosísima que nos trae hoy el Salmo 32, vamos a orar. Padre, yo te doy infinitas gracias por este día tan hermoso que nos ha regalado, un día de mucho provecho. Ya muchos de nosotros hemos trabajado desde muy temprano, hemos estado ocupados haciendo nuestros quehaceres en nuestras casas. Mucha gente ha salido ya a trabajar, ya están de regreso, ya están en casita, ya están en camita. Sabemos que la señal en Europa, en otros países, ya es pasada la medianoche, Señor. Señor, te pedimos una bendición muy grande para cada persona que está aquí conectada en este momento. Yo te suplico que seas tú bendiciéndolos, protegiéndolos, guardándolos. Señor, calando en sus corazones esta palabra tan linda que hoy nos has compartido. Señor, la importancia de orar, la importancia de ser obedientes, la importancia de honrar a nuestros padres, la importancia de perdonarnos unos a otros, la importancia, Señor, de estar sujetos a tu voluntad. Señor, todo eso nos traerá bendición a nuestra vida. Gracias por recordárnoslo a través del manual de instrucciones. Gracias por reflexionar en nuestra vida con esta palabra tan y tan bonita. Gracias por exhortarnos a pensar en las cosas que tú quieres para nosotros. Señor, te amamos y te bendecimos. Oramos todos los días en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sabiendo, Dios, que tú estás en control de esta humanidad que parece una humanidad como una mula o como un caballo sin jinete, Dios mío. Porque aquí cada persona va para donde quiere y hacen lo que quieren, Señor. Son pocos los que están sujetos a tu voluntad y los que están haciendo de verdad la voluntad que tú quieres en sus vidas. Así que, Señor, te pedimos que seamos nosotros uno de esas personas que somos sujetos, obedientes y que hemos entendido la importancia de entregar nuestra vida en tus manos y permitir que tú la dirijas y nos guíes por caminos seguros y por caminos, Señor, que nos van a llevar a lugares mucho más tranquilos que si decidimos llevar nuestra vida locamente y sin ningún tipo de dirección. Oramos por todas las personas que hoy están un poco descarriadas, están un poco descarriladas, están un poco perdidas, Señor, influenciadas por este mundo, influenciadas por las malas amistades, por las malas compañías, influenciadas con vicios, Señor, están en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la mentira, en el robo. Señor, oramos por todas las personas que están en la maldad, toda esa gente que anda armada, dando esos disparos por todas partes, matando gente inocente, golpeándolas en las calles. Oramos por toda esa violencia terrible, por todas esas personas, Señor, que andan sin dirección, que andan sin ti, Dios mío. Permite que en algún momento de sus días tengan lucidez y puedan tener un encuentro personal contigo, porque no quiero ni pensar cuál va a ser el final de todas esas personas que están haciendo tanto daño en el mundo en este momento. Señor, oramos por esas personas para que así como nosotros tuvimos esa oportunidad de arrepentirnos, de corregir nuestro camino, de enderezar nuestro caminar, ellos también tengan un día la oportunidad. Que no sea tarde, Señor, que no sea tarde cuando ya tú estés aquí de regreso y muchas personas estén lejos de ti, Señor. Porque como dice tu palabra, ahí vendrá el crujir de dientes, ahí vendrá el miedo, ahí vendrá el arrepentimiento, y quizás ya va a ser tarde. Señor, ayúdanos a vivir encaminados en tu obediencia, a ser tu santa voluntad, Señor, y ser portavoces de tu palabra, de tu amor, Señor, de tu bondad, de poder orar, de poder interceder, de poder hablar palabras de amor y no de maldad. Señor, palabras de esperanza y no, Señor, palabras de egoísmo, o simplemente palabras que vienen a nuestro camino, de nuestra mente y ni siquiera las filtramos, sino de una vez las vamos soltando. Ayúdanos a retener nuestra lengua, a retener nuestras palabras, Señor, que seamos sabios en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo nos comportamos, que seamos testimonio para nuestros seres queridos y para las miradas que hay detrás de nosotros, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Ayúdanos en nuestro carácter, sigue trabajando en él, sigue puliendo nuestra vida, sigue ayudándonos, Señor, en este tiempo difícil que atraviesa la humanidad, una humanidad que no entiende todavía que tu venida está cerca, Señor, y que precisamente hoy nos recuerdas que esa venida será inminente y que obviamente tú quieres que estemos listos para ese encuentro. Ayúdanos, te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona si tenemos corazones llenos de envidia, de rencor, de rabia, de ganas de venganza, de celos, Señor, de contienda. Te pedimos con todo nuestro corazón, nos perdones y nos limpies y purifiques nuestra vida, Señor, para ser agradables a tus ojos, Señor. Queremos ser agradables a ti y, por supuesto, ser testimonio aquí en la tierra. Abrimos nuestra cadena de oración presentándote estas personitas que necesitan de ti urgentemente. Estamos orando por nuestra queridísima oyente Normita, que mañana va para colocarse su primera vacuna. Ella está nerviosa, obviamente, temerosa, pero sabemos que tú estarás con ella y la estarás acompañando, Señor, para que no tenga ninguna reacción. Y si llegase a tener alguna, sea cuestión de horas, Señor, y se quede ya tranquilita, Señor. Gracias porque ya en Argentina, en Colombia y en otros países, Señor, vemos que las vacunas están siendo más asequibles y ya nuestras familias están pudiendo vacunar en nuestros países. Gracias. También quiero orar en esta tarde, Señor, por Juanita, mi sobrinita, Señor, que está pasando un tiempo muy difícil al ver la enfermedad de su mami. Quiero orar, Señor, por ella, por su corazón, por su hijo, Señor, que vea a su abuelita con esta noticia gravísima de este cáncer que ha hecho metástasis y ya los médicos no pueden hacer más. Pero, Señor, tú sí puedes hacer más. Tú puedes hacer mucho todavía en la vida de María Victoria, Señor. Oramos por sus hermanos, Marta Lucía, Toni, Hernán, que viaja mañana desde Estados Unidos allá a Colombia para estar con su hermana, con su familia en estos tiempos de tristeza, de dolor, Señor, quizás de preguntas. Yo sé que ellos han orado y también han puesto la fe en ti, Señor, pero nadie puede entender tus decisiones, Señor. Tú eres Dios y tú sabes hasta el día y la hora en que viviremos en este planeta, Señor. Así que oramos porque María Victoria pueda tener sus días tranquilos, pueda disfrutar de su familia, del amor de su hija, de su nieto, Señor, de sus hermanos. Tú solamente sabes el día y la hora en que ella partirá contigo. Probablemente nos vamos primero nosotros. Uno no sabe. Los caminos tuyos son bien sospechosos y bien especiales. Así que yo te doy gracias por la vida de ella. Y la bendigo hasta Colombia en este momento que nuestro abrazo, nuestra oración, nuestra fe, la cubra en este momento y llénala y abrázala de amor, Señor, que es lo que ella más necesita. ¿Quién va a querer escuchar que se va a morir en pocos días? ¿Quién está preparado para esto? Nadie. Por eso la abrazamos a la distancia y oramos por su corazón, por su entrega a ti y por ese encuentro maravilloso que ella y todos nosotros vamos a tener en algún momento. Seguimos en cadena de oración por Matías, por Ema, por Marta Jaime, por Susana, Diego, Vicente. Todos tienen COVID allá en Argentina. Oramos por la recuperación de milagros que tuvo COVID, pero ya tuvo a su bebé sano y salvo. Bendito tú. Oramos por Michael que vive en las calles de Miami, hundido en las drogas y en el alcohol, Señor. Oramos para que tú le des voluntad para salir de las drogas y que su mami en vida pueda ver ese milagro, Señor, que lo pueda ver en vida, sano y salvo de las drogas, Señor. Reclamamos la vida de Michael para ti en el nombre poderoso de Jesús. Y seguimos orando por esta pandemia, por las vacunas, por las mujeres en embarazo que están con COVID para que las protejas de todo peligro a ellas y sus bebés. Oramos por salud, por trabajo, por finanzas, por las vacaciones de los niños que comienzan en poco, Señor. Guárdalos en las piscinas, en el mar, en la playa, Señor, de ahogamiento, de peligro, de animales, Señor. Sabemos que es un tiempo muy rico, muy delicioso, pero también hay que tener mucho cuidado con nuestros niños. Oramos por esta temporada de huracanes para que tú te los lleves bien lejos. No queremos saber nada de tornados, ni de tormentas, ni de huracanes, Señor. Llévatelos al mar y desaparécelos de nuestra vista, Señor. Oramos por todos los que están en la cárcel y todos los que están de luto en este momento. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. ¡Qué delicia poder orar! Es una experiencia maravillosa la que sentimos cada vez que estamos orando. Ya el reloj marca las seis de la tarde con un minuto. Hora este de los Estados Unidos. Vamos a darle la bienvenida a los que se van uniendo poco a poco a la sintonía. Por allí veo a Raulito y Nacho desde Londres, también allá trasnochados o Metepe Lulú desde España, también trasnochada. Mejor dicho, aquí son una cantidad de zombies los que andan o ya están acostumbrados a acostarse tarde. Este es un pretexto para quedarse aquí con nosotros. Así que nada, un abrazo para todos. Gracias por esas palabras de cuántos nos extrañan. Qué bueno que estén conectados hoy otra vez desde Inglaterra. Un abrazo. Hasta Miami, donde está Margarita. Y bueno, tanta gente linda conectada. Sara Fuentes, bienvenida. Aida Salazar desde España. Y Olé, también ella hermosa, conectadísima a esta hora de la madrugada. Vamos directamente a nuestra reflexión que estos últimos días está a cargo y patrocinada por nada más y nada menos que Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Cabullita ya se volvió famosa entre nosotros. Ya todo el mundo la saluda. Cabullita para acá, Cabullita para allá. Y mucha gente en privado me ha dicho, mira, ¿y cómo es que se llama Cabullita? No puedo creer que se llama Cabulla. No, ella no se llama Cabulla. Ella se llama María Claudia, como yo. Es mi tocalla de los dos nombres. María Claudia Giraldo. Más conocida en el mundo artístico como Cabullita. Bueno, ella escribió lo siguiente, oídos. El otro día recibí un mensaje cuya despedida me impresionó muchísimo. Decía, en este día te encomiendo en mis oraciones especialmente. Siempre me resulta muy bonito escuchar que alguien diga te incluyo en mis oraciones o alguien diga oro por ti, pero hoy será el especialmente. Y es que hoy tenía que hacer una gestión que he procrastinado y esa persona no lo sabía. Un día para esa persona que su intención era orar por los conocidos o por los no conocidos, como lo hace Claudita en este momento, como lo hace Claudita en este momento. Claro, me han dicho muchas veces, oro por ti. Y lo cierto es que me siento muy arropada por la oración de tantos. A fuerza de experimentar esto en mí, me he dado cuenta de que orar es la forma más bella para cuidar a una persona. ¡Qué lindo! Es un acto de confianza total en el poder de Cristo. Creer en Él, actúa. Y al mismo tiempo es el acto de amor por el hermano. Queda en secreto, en silencio. Es amar sin esperar nada a cambio. Alguien me dijo una vez, ora por tus amigos. Tal vez estén librando batallas que nunca te contarán. Asegúrate de que estén bien cubiertos. Y lo hago así. Por todos los coterranos. También por los que no conozco. Cientos de personas en este planeta de todas las razas y colores que están luchando contra las adversidades por todo el mundo. Y tú, ¿por quién pides? Hoy el reto del amor es cubrir a un ser humano que no conozcas. Te invito a orar por un monje tibetano o una monja católica o un adolescente judío o una mujer soltera en África o por los niños que están en un orfanato y también por los pacientes de un geriátrico o por los prisioneros que están en la cárcel esperando justicia. Y aunque no sepas su nombre, Dios sabe lo que él o ella necesita. Hoy haz por esa persona lo que habitualmente hace ella por ti. Cuídate, especialmente cuídale. Y por supuesto, no puedo terminar sin darte las gracias, queridos amigos, por todas las veces que tú has orado por Claudia y por mí. Gracias por cuidarnos con tu oración y cuenta que lo haremos por ti. Vive de Cristo. Qué lindo, qué linda palabra, mi cabullita, qué hermoso. Gracias por sacarme ahí a relucir en el tema de la oración, porque realmente la oración, no todo el mundo tiene un llamado para orar por los demás. Yo aquí dentro del programa conozco a varias personas que tienen un llamado para orar. Se les conoce como el llamado de la intercesión. Son personas que sin que tú les pidas oración, esas personas oran por ti. He tenido muchísimas personas también que me han escrito en privado y me han dicho, mira, Claudita, por alguna razón que no entiendo o que no sé, espero esté todo bien contigo. Dios me inquietó a orar por ti. Espero que todo esté bien contigo. Muchísimas veces en mi caminar en Cristo me ha sucedido que muchas personas me han dicho, Dios me puso a orar por ti. Me despertó para que orara por ti. Me inquietó todo el día con tu nombre. Estás bien, necesitas algo. Y la verdad que muchas veces Dios inquieta y cuando contactamos a esa persona, realmente la persona está pasando alguna situación. Entonces no tenemos, tenemos que ser sensibles a esa voz, a esa voz de Dios. Cuando Dios nos inquieta por algo o por alguien, puede ser que esa persona esté en una calamidad, esté en una tragedia, esté pasando un tiempo de angustia y uno ni se imagina. Yo quiero compartir como testimonio, antes de volver a leer la reflexión, no, pero vamos a leer, siempre repetimos el reto, que es lo que nos llevamos a la cama en este último transcurso del día. Esta señora por la cual yo oro, que se llama María Victoria, pues ya ustedes conocen la historia. Ella es la tía de mis niñas. O sea, en algún tiempo en nuestra vida fuimos cuñadas, una preciosa cuñada, una persona que fue muy especial conmigo. En este momento, ella está pasando un momento muy triste. Con ese cáncer que la encontraron en el páncreas, había esperanza de que la operaran y al operarla pudieran removerle el tumor. Y justamente ayer que habíamos orado por su cirugía, cuando la abrieron, los doctores sorpresas encontraron que el tumor había crecido y que el tumor tiene prácticamente atrapados todos los conductos, todas las venas, todo lo que lleva y conecta a los intestinos. O sea, que el doctor, imagínate qué situación para un médico, tener en sus manos un paciente que probablemente se puede salvar al quitarle un tumor. Pero qué frustrante posición para un doctor, tener que tomar la decisión de decir, no puedo operar. Porque donde hubieran tratado de remover ese tumor, pues se desangra la persona porque está lleno de venas y de estas uniones maravillosas que ha hecho Dios en su creación. Entonces, con el dolor del alma, ese doctor y todo ese equipo de médicos que estaban en ese momento allí preparándose para una cirugía de más de nueve horas, tuvieron que cerrar y darle la noticia a su familia de que no hay nada que hacer. Ni siquiera la quimio puede ayudarla en este momento. Entonces, estamos hablando de una situación triste, muy triste, porque es una persona prácticamente, no es una persona anciana, no es una persona, está en una edad muy chévere de la vida, disfrutando a su única hija, su nieto, con su negocio allá en Bogotá. Una mujer que siempre está con una sonrisa alegre, servicial, buenísima cuñada, buenísima tía de mis niñas. A pesar de la distancia, nosotras llevamos casi toda la vida en Estados Unidos y ella siempre presente con regalos, con cosas. Y en este momento de su vida, yo me preguntaba, Señor, qué es lo que yo más puedo hacer por María Victoria. Y el Señor me contestaba lo que hoy habla Cabullita y lo que hacemos todos los días en este programa. No puedes hacer nada más que orar. Y en ese tiempo de oración, yo dije, Señor, también es el tiempo de acercarla a ti. Yo no sé su vida espiritual cómo está, no estoy diciendo que no cree o sí cree. Probablemente sí cree, creerá en la Virgen, creerá en Dios, creerá en los santos. Yo no sé a quién ella le ora, pero yo dije, mi misión como excuñada de ella, como familiar, como ser humano, es ser un puente de conexión entre tú y ella. Para que, Señor, si ella tiene largura de años, gloria a Dios, porque es tremendo testimonio. Y si tú tienes un plan ya con ella atrasado de llevártela, de igual manera, la oración va a ser el puente entre tú y ella para ese encuentro eterno. Y bueno, le empecé a orar al Señor. Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y mi hermana me empezó a decir, consíguete el teléfono de la hija y a través de ella trata de hacerle la oración, trata de llegarle. Pero yo, imagínate, ya no es mi cuñada. Estamos hablando que yo estoy casada con otra persona que cada una hizo sus vidas, aunque nos hemos visto en eventos de familia. Pero yo dije, no puedo tener pena. La pena es lo que menos necesito en este momento. Tengo que ser lanzada. Tengo que creer y dar un paso de fe. Porque yo también estuve un día en un hospital al borde de la muerte. Y hoy día yo agradezco. Miren, ustedes no saben estos días. Yo cómo le he llorado dándole gracias a Dios por mi salud. Porque yo he estado al borde de la muerte como está ella. Y gracias a todas las personas que oraron y que hicieron cadenas de oración por mi salud en mis seis cirugías. Estoy yo aquí hoy contando esto. Entonces, una mañana, hace dos semanas, una mañana dije, no más. Cada día que pasa es un día que ella puede morir y se va a ir sin conocer el regalo que tú tienes para ella. Yo no puedo quedarme callada un día más. Y un día terminé el programa de la mañana y estando aquí sola en la casa tomé mi celular. Ya había conseguido el teléfono de la sobrina, de su hijita. Y nada, me lancé. Le di unas palabras. Le dije cuánto la he pensado, cuánto la comprendo. Lo que se siente estar en un hospital tanto tiempo. Ella lleva casi dos meses. Yo he estado en esas. Sé que se siente estar uno solo cuando la familia se tiene que ir a hacer sus cosas. Y uno se queda allí sintiéndose pésimo, sintiéndose mal, viéndose demacrado, todo flaco, donde estás lleno de tubos, de aparatejos, tratando uno de comer, todo lo vomitas, todo te cae mal. Es horrible estar enfermo. Es horrible. Solo una persona que lo haya vivido puede sentir la compasión de una persona cuando está en ese estado como está ella en este momento. Entonces, le di unas palabras y bueno, dije nada, me voy a aventar la oración. Como dicen los mexicanos, me voy a aventar. Y me lancé la oración y yo dije, bueno, ella la tomará o la dejará. Pero estoy totalmente segura que una persona cuando está enferma, lo mejor que le cae como un bálsamo, como una caricia, es que alguien ore por uno. Así que hice la oración y mira, la mandé. Tú sabes que en WhatsApp todo es de una, guácate, lo mandé y llegó de una la oración, por supuesto. No pasaron muchos minutos cuando veo un mensaje de texto y uno de audio. El mensaje de texto, me encantaría leérselos, pero estoy transmitiendo a través de mi celular y lo tengo ahí. Pero más o menos decía, Claudia, tú no sabes esas palabras, cómo le llegaron y calaron en el corazón a mi mamá. Tú acabas de describir perfectamente lo que mi mamá está sintiendo. Tus palabras le llegaron hasta lo más profundo de su corazón. Ella en este momento está súper impactada por todo lo que tú has hecho y gracias por esa oración tan divina. Y yo como que sentí como dije, bueno, gracias, Señor, porque vamos por buen camino. Me está respaldando. Y luego pongo el audio y para mi sorpresa era ella, era María Victoria, que como pudo, sacó fuerza y me grabó un audio para decir gracias por esa oración tan divina. Tú no sabes cómo te he pensado. Tú no sabes cómo te he recordado. Porque ella obviamente sabe que yo he tenido mis episodios de salud gravísimos. Y lo que menos me imaginé era que ella pudiera pensar en mí en medio de esa situación. Entonces, todo esto es para cerrar con este comentario. Tú no sabes el poder de la oración. Tú no sabes el poder del acuerdo. La misma palabra nos dice que cuando dos, ni siquiera dice, oigan, si se unen cien, los voy a escuchar. ¿Qué tal que Dios dijera, si se unen mil, si se unen un millón, yo los escucho? No, Dios es tan hermoso, es tan generoso, que Él dice, si dos, ni siquiera dice tres ni cinco, dice, si dos, se ponen de acuerdo en la tierra, conmigo, allá arriba, yo voy a estar escuchando. Entonces, me impresiona muchísimo porque Dios es maravilloso. Ahora, nuestra oración es por sanidad. Y ayer cuando recibimos la noticia que no la pudieron operar, que el cáncer la invadió, que hizo metástasis y que le quedan pocos días de vida, yo me derrumbé. Porque obviamente cuando uno ora, todos los seres humanos esperamos un milagro. Todos queremos salvarnos. Todos queremos salvarnos. Así como Dios me levantó a mí de seis cirugías de intestino y hoy estoy aquí contando la historia, quizás tú eres un testimonio, Dios te ha librado de la muerte a ti también. Pero a veces uno ora por otra persona y no pasa lo mismo. Eso es un misterio y no tenemos la respuesta aquí en la tierra. Esa respuesta la conoceremos allá en el cielo cuando estemos con Él. Porque Dios tiene ya trazado el camino para cada uno de nosotros. Algunos llegaremos a viejitos, otros nos iremos más temprano. Unos irán primero, otros iremos detrás. El punto acá es que todos vamos para el mismo camino. Acá no va a haber nadie que diga, no, Claudita está equivocada. Yo aquí voy a vivir como Matusalén. Matusalén, ¿sabes cuántos años vivió Matusalén? Aquí nadie va a vivir más de 200 años. Y conocemos casos en el mundo de gente que ha vivido 110, 115, 120 años. Pero llegar como Matusalén vivió o como se vivía en esa época que eran 900 años y 800 años. No, la vida está hecha, nuestro cuerpo está hecho para vivir 75 años. De 75 años para arriba es ganancia. Por eso yo le doy gracias a Dios de que mis padres uno tenga 82 y mi papá vivió 92. Porque la verdad que el ser humano no está para vivir tanto tiempo. Entonces, para cerrar esta preciosa conversación, porque estoy segura, por acá como Margarita me está diciendo que se le han escurrido las lágrimas todo el programa, pues más de uno puede estar tocado por dos razones. Número uno, porque tú necesitas oración. Porque tú estás pasando una calamidad. Porque tú estás sufriendo. Porque estás enfermo. Porque quizás tienes un mal de amor. Porque quizás no puedes más con la situación que estás atravesando y necesitas una oración. O, por otro lado, eres tú el que Dios ha inquietado para que ores por otra persona. Y te estás haciendo loco. No, no soy yo. Que ore otro. No, hoy Dios te está confirmando. Lo hizo a través del versículo que leímos hoy. Lo hizo a través de la reflexión que escribió Cabullita hoy. Y lo está haciendo hoy a través de estas palabras. Entonces, pues nada, ya sabiendo todo esto, vamos a repetir el reto del día. El reto del día nos invita hoy a hacer lo siguiente. El reto del amor es cubrir a un ser humano que no conozcas. Es fácil orar por los que conocemos. Claro, yo oro por mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi tío, mi primo, mi prima, mi perro, mi gato. Pero cuando yo voy a orar por los niños de África, cuando se me va a ocurrir a mí orar por un niño en un orfanato, dice aquí, te invito a orar por un monje tibetano, por una monja católica, por un adolescente judío, por una mujer soltera en África, o por los niños que están en un orfanato, y también por los pacientes de un geriátrico, o los prisioneros que están en la cárcel esperando, Acá dice, esperando justicia, y aunque no sepas su nombre, Dios sabe lo que él o ella necesitan. Hoy haz por esa persona lo que habitualmente hace ella por ti. Cuídale especialmente. Y por supuesto, no puedo terminar sin darle gracias, queridos amigos, por todas las veces que han orado por Claudia y por mí. O sea, ella se refiere que han orado por nosotras. Gracias por cuidarnos con tu oración y cuenta que lo haremos por ti. Vive de Cristo. Preciosísima la reflexión, está hermosa. Mejor dicho, en estos últimos programas, Cabullita se ha pegado una inspirada tremenda. Nos ha sacado acá la lágrima, cada programa estamos acá secando lágrima, secando lágrima. Este programa es patrocinado por Kleenex, ¿no? Volvimos otra vez al patrocinio y al Kleenex, porque la verdad que son reflexiones que nos mueven un poco el piso. Porque a veces estamos enfocados en las cosas triviales de la vida, que está bien. O sea, no es que estoy diciendo que no podemos divertirnos, gozarnos, celebrar cosas importantes que pasan en nuestra vida. Pero la verdad que sí, la exhortación es a ser un poco más sensibles. Oye, ¿dónde está la parte humana? Deja de ser tan materialista y deja de ser tan acartonado. ¿Dónde está tu parte humana? Hay que pellizcarse, sentir el dolor ajeno, sentir misericordia por los demás. No es el yo-yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si sobra algo también para mí. No, no seamos egoístas. Empecemos a pensar en los demás, en las necesidades de los demás. Y créanme que en este tiempo de pandemia es cuando más el mundo necesita de personas como nosotros que podamos orar, interceder, llevar un mensaje, llevar una palabra, llevar una esperanza. A veces solamente con un versículo que tú le compartas a otra persona le hiciste el día. Tú no tienes ni idea cómo amaneció esa persona o lo que está pasando. Entonces, precioso y te agradezco muchísimo, Cabullita, esa palabra tan y tan bonita. Nuestro reloj ya marca las 6 de la tarde, 21 minutos, hora este de los Estados Unidos. Hora de Colombia también. Acá nosotros estamos con una hora adelante, perdón, atrás, atrás. Arkansas está una hora menos. Yo estoy con Colombia en este momento en el horario. Pero mucha gente está conectada desde Europa y están a más de la medianoche. Así que un super abrazo. No, acaba de suceder un milagro. El poder de la oración ha hecho su arribo a este programa Iván Darío Charri. Iván, ¿dónde estabas metido durante todos estos meses que no te habíamos vuelto a ver? Estás llegando justo para la despedida porque nos vamos ya el próximo viernes. Es el último programa que vamos a hacer en este horario. Así que me alegra mucho que te hayas conectado. Espero que estés súper, súper bien. También me alegra muchísimo ver a una persona que quiero mucho también. Y ella también es mi ex cuñada. Mira, aquí estamos hoy hablando de exes y exes. Es una ex cuñada que parece mi cuñada, ¿no? No sé si lo puedo interpretar de otra manera. Pero Lida Magnolia Ávila está desde Bogotá, Colombia. Nada más y nada menos que la mami de mi sobrinita que se acaba de graduar de comunicadora social y periodista en la Universidad Minuto de Dios allá en Bogotá, Colombia. El aplauso, por favor, ayúdeme a aplaudir a mi sobrina Normita. Normita es otra que se une al combo de los Pinzón en las comunicaciones. Así que la familia quedó pero sellada con las comunicaciones porque ya las sobrinas están siguiendo los pasos. Vamos a ver si los hijos de los hijos van a seguir esta tradición del periodismo y de las comunicaciones. Así que un abrazo para mi querida sobrina Normita que acaba de graduar. De hecho, vimos la graduación conectados por acá por Internet. Es súper emotiva, lindísima. De verdad que muchísimos, muchísimos muchachos jovencíticos graduados de periodismo. Me encantó la graduación. Me encantó que al final les hicieron hacer una promesa de respetar el país y de respetar las comunicaciones y respetar a la gente. Me encantó porque en estos tiempos ya el respeto se ha perdido por completo. Así que me gustó muchísimo el compromiso de estos nuevos comunicadores. Y bueno, Normita, mi sobrina ya está trabajando. Bendito Dios, ella escribe porque ella escribe desde muy jovencita. Tiene ese don y talento también de escribir. Y bueno, ahora escribe para una importante revista ya en Colombia que se conoce internacionalmente. Se llama Hechos y Crónicas. Por cierto, la pueden buscar por Internet porque precisamente en esta edición de Hechos y Crónicas comparte Normita, mi sobrina, su testimonio de cómo ella, a través de una discapacidad que ha tenido que luchar con ella, de su oído y parte del habla, ella se graduó como comunicadora y como periodista. Algún día Normita será mi invitada en Historia de Impacto porque es una nena que no se dejó ganar por su discapacidad. Al contrario, fue valiente y no le puso atención a quizás otras voces o quizás a su propia voz de los tiempos donde ella dudaba de que pudiera quizás llegar a ser alguien porque no oía o porque no hablaba bien, pero mira, ella tuvo un encuentro muy lindo con Dios y Dios le reafirmó quién era ella en Cristo y su valor como mujer en esta tierra. Y hoy vemos los frutos en esa hermosísima graduación. Así que, de verdad, felicitaciones para mi hermano, para ti, mi querida Magnolia, porque es un orgullo que ustedes, como padres, nunca le consintieron su discapacidad. No quiere decir que no tuvieron de ella seguramente misericordia y ayudarla, pero nunca le consentieron la discapacidad para que no fuera nadie en la vida, sino al contrario. Fueron personas que detrás de ella, delante de ella, le abrieron camino. Sí se puede, tú vas a llegar lejos. Y bueno, con ese amor y ese apoyo, hoy podemos ver ese fruto y ese resultado. Así que me siento súper, súper orgullosa de tener a mi sobrina que entra también a las comunicaciones y que está haciendo ya un excelente trabajo. Así que felicidades para ella y para ti que no había tenido la oportunidad de hacerlo y ahora que estás acá conectada, pues qué mejor que hacerlo públicamente y felicitarlas a las dos por toda esa bella labor que han venido haciendo como madre e hija y sobre todo el apoyo porque tú eres una tremenda profesional y sabías que tu hija tenía todos los dones y el talento para hacerlo y lo logró. Así que bueno, el aplauso grande para ella, Normita, felicidades, que llegues muy, muy lejos. Es como siempre mi oración. Vamos llegando prácticamente al final ya del programa. Quería cerrar con una nota, nada que ver a lo que venimos hablando. Hoy nuestro programa ha sido súper espiritual, pero realmente quería darle unos consejos que recibí que vienen directamente desde la misma compañía del WhatsApp porque he escuchado últimamente que más personas están hackeando las cuentas de WhatsApp. Esto ya nos ha pasado a varios. A mí me hackearon mi cuenta hace ya varios meses, me perdí mi número, perdí mi teléfono de toda la vida. Me tocó empezar a buscar las personas y volverlas a contactar porque obviamente estos hackers roban estas cuentas para empezar a pedir plata. Eso es lo único que ellos quieren, pedir plata, llegarle a la gente a través de tu perfil y empezar a pedir ayuda, que estás mal, que tuviste un accidente o que necesitas un favor. Y bueno, por ahí se te meten a todos tus contactos y mucha gente inocente cae redondita en el tema de los hackers. El objetivo que tienen obviamente los ciberataques es, por supuesto, que estas compañías quieran robar la identidad de las personas. La preocupación por los usuarios sigue latente porque dentro de las tendencias de ciberseguridad para este año se encuentran los secuestros de las cuentas de WhatsApp, que es la aplicación de mensajería líder en 112 países, incluido América Latina. Así que esta compañía ha tomado algunas medidas de seguridad, han estado usando los contactos y talentos que más tengan para poder contrarrestar todo este hackeo y obviamente están avisándole a los demás lo que tienen que tener cuidado. La gente para poder robar tu WhatsApp te pide un favor primero. Muchos de ellos aparecen por la página de Facebook, por el Messenger y te escriben, voy a poner mi ejemplo, Claudia, ¿cómo estás? Yo caí. Contesté pensando que era un oyente y le dije, estoy bien. ¿Será que me puedes hacer un favor? Le dije, claro, estoy para servirte. Me dijo, ¿será que me puedes...? Bueno, me echó su historia para pedirme el favor de que yo iba a recibir un código en el WhatsApp que por favor lo copiara y se lo enviara a ella, que necesitaba recuperar algo. No me acuerdo si era su teléfono o algo así. Y yo caí redonda. Le di el contacto, el código que ella pidió y al darle yo el código de verificación recibido por el SMS, pues inmediatamente tomó control de la cuenta. Cuando tú le entregas ese código a esa persona, perdiste el año porque ya la persona tiene acceso a tu cuenta y obviamente empieza a hacer los fraudes, a contactarse con la gente, a tratar de decirles que estás pasando una situación muy difícil o que necesitas enviar unos paquetes a Colombia o que por favor te prestes cierto dinero que al otro día te lo devuelve. Miren, por favor, no le crean a nadie. Otras cosas que están haciendo son llamadas haciendo creer que un ser querido tuyo, al que le han hackeado su cuenta porque tienen el número, está secuestrado y necesitan dinero. Mucho cuidado con eso. Si a ti te recibes una llamada diciendo que tu hijo está secuestrado y que necesitan un dinero, trata de no contestar esa llamada y con otro teléfono llama a tu hijo para que te des cuenta si es verdad que ese hijo está pasando algo o realmente va a decirte, no, mami, yo estoy súper bien, ¿qué pasó? Entonces te vas a dar cuenta que aquí hay un hacker y puedes llamar a la policía. Voy a leer rápidamente y con esto nos despedimos algunos tips para proteger nuestras cuentas de WhatsApp. Número uno, verificación en dos pasos. Activemos la verificación en dos pasos que proporciona una dirección de correo electrónico en caso de que se te olvide el PIN. Esto es muy importante. Te debes ir a tu cuenta, luego ir al menú de ajustes y presionar cuenta y ahí verás la verificación en dos pasos. Tendrás que elegir un número PIN de seis dígitos. Ese te pedirá siempre que quieras registrar tu número a un nuevo dispositivo, además el código de verificación del SMS. Luego de poner tu PIN, el WhatsApp te pedirá un correo electrónico por si se te olvidan los seis dígitos y necesitas restaurarlos. No caigas en la trampa del QR. Si alguien te pide dar un código escrito o escanear un código QR, hay una gran posibilidad de que se trate de un fraude y nunca hay que reenviar este código ni decírselo verbalmente a ninguna persona. O sea, no hagas lo que Claudia Pinson hizo porque te pasa lo mismo que me pasó a mí. Punto número tres, no compartas códigos y ten cuidado con quien compartes el teléfono. Yo no volví a dar mi número de WhatsApp, incluso por Messenger. Mucha gente me ha escrito, Claudita, te he escrito a tu antiguo teléfono. Mándame el nuevo número. Perdón, perdón, pero no podemos pasar el número de teléfono ya. Esto de la seguridad ya se perdió. Entonces no puedes darle el número de teléfono a nadie por el Messenger de Facebook porque ahí están metidos los hackers que quieren robar tu cuenta. Ten cuidado con quien tienes acceso físico al teléfono. Si alguien accede físicamente al teléfono del usuario, puede usar tu cuenta de WhatsApp sin permiso. Punto número cuatro, hay opciones avanzadas de seguridad que tienen que ver con la primera vez como se activa el teléfono y obviamente este bloqueo o PIN que nos piden para nosotros solamente tener acceso a ese número. Si tú le compartes ese acceso a otra persona, pues obviamente te pueden robar tu identidad. Pero se trata de que lo tengas tú, solamente tú o por lo menos tu pareja que sabes que no es un hacker, sino que si a ti se te olvidaron los números, por lo menos que alguien lo sepa. Dejarlos escritos en alguna parte, segura, obviamente. A través del WhatsApp puede haber mucho robo. Así que muchísimo cuidado. Todas estas recomendaciones estarán puestas en nuestra página de Cloud de Pinzón. Sirve a nuestra comunidad para que puedan seguir los pasos y obviamente también tener bien seguras sus cuentas. De esta manera llegamos al final del programa. Aquí Lida Magnolia me está diciendo, gracias Claudita, te queremos mucho. Los lazos de amor para toda la vida. Aquí trabajando y orando por nuestros jóvenes. Así es, así es. Seguimos con esos lazos de amor que quedan para siempre. Pueden las familias terminar, los matrimonios terminar, pero cuando uno ha hecho lazos verdaderos de amor, las amistades trascienden y el cariño trasciende a cualquier cosa que esté sucediendo. Así que te quiero mucho yo también. Un beso allí hasta Bogotá. Marinita, un abrazo también. De esta manera llegamos al final del programa. Gracias a todos los que se conectaron. Si les gustó el programa, denle me gusta, corazoncito, compártanlo, ya que estamos quemando, como dicen por ahí, los últimos cartuchos de este programa que termina el próximo viernes. Nos vemos mañana a la misma hora y por este mismo espacio a través de OVM Radio La Primera. Un beso, dice Cabullita, y mis oraciones a todos. Gracias por ese mensaje tan bello y te prometemos que vamos a orar los unos por los otros sin importar quiénes son, dónde están o qué necesitan. Nos vamos a comprometer a orar más, como dice la misma palabra. Chao, bendiciones, cuídense mucho.